El amor El amor que yo tengo en la vida eres tú. El amor por quien de alma suspira eres tú. Veo brillar en mi noche en mi cuello una estrella tierna y bella que ilumina mi camino eres tú. El amor que esperé tanto tiempo eres tú. La razón por que sigo viviendo eres tú. Sufro, lloro, muero sin tus besos y el tesoro de mi vida eres tú. El amor que esperé tanto tiempo eres tú. La razón por que sigo viviendo eres tú. Sufro, lloro, muero sin tus besos y el tesoro de mi vida eres tú. Sufro, lloro, muero sin tus besos. Sufro, lloro, muero sin tus besos. Sufro, lloro, muero sin tus besos.